... Bienvenidos todos, muy especialmente al presidente de la sociedad y todos los miembros de la sociedad, adicionalmente todos los miembros del gobierno distrital que están aquí hoy, y bueno, obviamente a nuestros profesores y a nuestros estudiantes. Realmente estamos muy contentos de que la sociedad ya por segunda vez utilice nuestros espacios para poner estas magníficas exposiciones. El tema de la exposición es supremamente interesante, esto de analizar los concursos y lo que han aportado los concursos al desarrollo de la arquitectura del país, pues es de fundamental importancia. Para nosotros es maravilloso que nuestros estudiantes tengan acceso a esto y obviamente poner a disposición de todo el gremio esta sala. De manera que bienvenidos todos y bienvenida la sociedad y aquí estamos disponibles para muchos proyectos futuros. Realmente es un placer estar compartiendo con muchos colegas, con amigos, y especialmente en este recinto donde se hace buena arquitectura. Aquí está condensado el mensaje que la Sociedad Colombiana de Arquitectos quiere transmitirles. La Sociedad Colombiana de Arquitectos acumula una extensa experiencia en el manejo de concursos, actividad que ha sido desde su fundación uno de sus principales bastiones. A partir de mediados del siglo XX, la Sociedad Colombiana de Arquitectos ha promovido y puesto en práctica numerosos concursos, con la certeza de que estos constituyen la herramienta más idónea para seleccionar las mejores propuestas para los espacios más significativos de nuestras ciudades. Colombia está llena de excelentes obras arquitectónicas, otorgadas por concurso público. Este libro es una muestra de ellos. El libro en particular recoge esos momentos históricos, de esos concursos que han generado cosas positivas para Colombia. La mayoría de las obras seleccionadas son hoy día hito para la arquitectura nuestra en Colombia y enaltecen a nuestras ciudades. El libro recoge una serie de obras que están consolidadas en él. motivarlos a que la arquitectura es para aquellas personas que quieran tener una mejor ciudad, que quieran construir un mejor país, que tengan la cualidad de sentir y de captar lo que la gente requiere, lo que en ese lugar se necesita para responder de una manera muy eficiente y obtener resultados. Hay muchos jóvenes que se interesan por la profesión de arquitectura. Este es un mensaje para ellos en el sentido de que hacer bien las cosas puede recibir hacia futuro unos incentivos porque es un honor ganarse un concurso, es un honor ganarse un premio de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Eso los proyecta en su ejercicio profesional y digamos que los habitantes del planeta podemos contar con gente de calidad que está dando respuestas asertivas a los problemas que vivimos. El trabajo mismo de recopilación documental fue un trabajo realmente titánico. que lo hizo esencialmente el arquitecto Mauricio Uribe. Mauricio Uribe había sido director de patrimonio y eso le brindó la posibilidad no solamente de hacer una instalación documental, sino también visitar en sitio a lo largo de su vida profesional muchos de los ejemplos que están aquí presentes. Un investigador de toda la vida. La sociedad también había tenido ese antiguo anhelo de registrar lo que es a través de la historia de concursos la historia institucional de nuestro país a través de su arquitectura. En términos de contexto fueron casi 600 concursos a lo largo de 440 años desde el concurso de la Catedral de Cartagena que seguramente estaba inspirado en el concurso de la Catedral de Florencia la cúpula de la Catedral de Florencia y lo que hemos hecho es darle esa profundidad histórica de concursos que se desarrollaron desde el periodo colonial, finales del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX no solamente aquellos concursos que hizo la Sociedad Colombiana de Arquitectos sino también otros concursos privados o institucionales como el de la Universidad Nacional y otros es algo que quienes participamos del proyecto del libro de concurso agradecemos enormemente en primer lugar a la universidad porque la universidad siempre ha sido, ha acogido la Bienal de Arquitectura, ha divulgado los esfuerzos que una entidad como la sociedad que no es una entidad gremial, es una entidad académica que cuando se une con facultades de arquitectura puede divulgar y ampliar su trabajo y su radio de accionante el Ministerio de Educación patrocina y ha patrocinado siempre desde los años 50 las actividades académicas de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Lo primero es contar que los concursos de arquitectura son una actividad que se hace en todo el mundo y que se ha hecho desde hace muchos siglos en el mundo En Colombia hemos hecho muchos concursos de arquitectura desde hace mucho tiempo Es una de las actividades principales de la Sociedad Colombiana de Arquitectos desde su nacimiento, está absolutamente vigente porque muchas de las cosas que hay hoy de buena arquitectura son producto de un concurso y lo que yo planteé como editor y como investigador de todo ese trabajo editorial no era otra cosa que recoger la memoria de una actividad tan importante como los concursos No nos acordábamos mucho de algo que ya estaba presente en la cultura arquitectónica y teníamos que recoger esa memoria Entonces lo que hicimos fue plantear un libro y una exposición que contara este ejercicio democrático de escoger la mejor arquitectura con la participación de todos los arquitectos Lo importante era que cada día descubriéramos un concurso adicional Entonces cada sorpresa nos iba alimentando la investigación Seguramente se quedaron algunos por fuera pero tenemos cerca de 600 concursos y eso era inimaginable al comienzo de la investigación Yo quisiera citar algunos concursos pero aquí a la derecha está una imagen que le da portada al libro y la entendemos muy representativa es porque es el dibujo del concurso del Palacio de Justicia en la Plaza de Bolívar pero es un carboncillo de Bruno Violi que fue un excelente arquitecto moderno Entonces eso era lo que queríamos hacer Aquí atrás de pronto están los pabellones del Parque de la Independencia de 1910 Eso también fue un concurso incluso antes de la creación de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Luego cualquier cosa que descubriéramos no ha sido otra cosa que alimentar la investigación y lo iba a hacer más rico Luego el tiempo que nos demoramos solo sirvió para tener un producto más completo pero apenas terminamos el libro se siguen haciendo concursos y este año van a seguir Creo que el tema hay que plantearlo como en dos partes Uno en relación con la exposición que me parece que es un aporte significativo por parte de la Sociedad Colombiana de Arquitectos de recopilar toda esta información en relación con los concursos de arquitectura que como se puede ver vienen desde hace muchísimos años no es un tema nuevo no es un tema exclusivo digamos de los momentos modernos sino desde finales del siglo pasado tenemos concursos significativo significativo un concurso de vivienda en el año 51 o 50 más o menos que es el primer concurso de arquitectos graduados en Colombia eso es significativo y esto digamos en relación con la recopilación de la información existente en el país sobre los concursos de arquitectura significativo porque esto permite poner en contexto lo que significa el ejercicio profesional de la arquitectura en los dem veremos que es el primer concurso pero no es también el insanely que me parece que es el primer concurso que es lo que sí que es el primer concurso en el que es el primer concurso incluso en el partido en el partido Gracias.